Derechito al vicio somos RSCine y en esta ocasión venimos a traerte un nuevo podcast donde hablaremos de las últimas novedades del anime y del manga en el país, en este país del vicio, que si bien está atravesando una de las peores situaciones del universo que podría ocurrirle a un país, vamos a ver que el vicio continúa y que siguen apareciendo fantasmas de los 90, incluso en nuestro nicho, incluso en el nicho de los 90. De la literatura, si bien leer un libro ya es bastante difícil, leer un manga es mucho más y aún así el mercado del manga acaba de tener uno de los buques fantasmales como los de Piratas del Caribe directamente chocando contra nuestras costas, que son la de los saldos o mejor dicho la de las diferentes mercas que vienen de España y de Europa a menor precio, pero ojo con esto, hay muchos enganillos, hay muchas preguntas y qué cosas ¿Realmente sucederán con este nuevo arribo por parte de la editorial Norma? Todo eso te lo contaremos acá mismo porque si bien te pudiste haber enterado una parte de esta noticia, fueron cambiando las cosas a lo largo de esta semana, así que agarrate directamente un poquito de mates, unos bizcochos, algo para acompañar este vicio podcast y vayámonos derechito al vicio. Como ustedes sabrán, el mercado local está completamente arruinado, la gente prioriza directamente sus necesidades básicas antes de lo que son las salidas, de lo que son los gastos extras, del vicio semanal que tendríamos muchos viciosos de ser posible. Porque como ustedes sabrán, compradores siempre hay, lo que no hay a veces es o la merca o el acceso directo a esta, por lo que varios editoriales se dan cuenta de esto y para poder llegar a fin de mes, digámoslo bien, como para poder cerrar el año positivamente, se les dan vueltas ciertos síntomas. Sabemos que la enfermedad es el tema del mercado local, pero el síntoma cual es? Uno de los que nosotros hemos visto muchas veces en los 90, en los 90 hemos visto muchas editoriales cerrar, en los 90 hemos visto muchas veces como reeditan números viejos, en los 90 hemos visto estas lluvias de saldos de España para poder solventar a estas editoriales locales. Obviamente Panini no es una editorial chica, es completamente regional, tiene diferentes puntos de ventas, pero al trabajar con SD como distribuidora, se les habrá ocurrido esta idea de traer todos estos saldos directamente de norma y distribuirlos a las comiquerías locales. Volverse una distribuidora por no poder producir algo localmente es un síntoma grave de que la economía está mal, de que el mercado está mal. Es así como vamos a ver como muchas de estas series, porque te digo, esto podría haber funcionado bien o no, porque de última termina vendiendo porno con licencias baratas o series que ni siquiera tienen licencias. Podrían haber llegado a ese punto, pero vamos a ver que tocaron mucha, mucha merca que incluso tienen licencias traídas directamente por Ibrea, licencias que ya son argentinas. Vamos a encontrar entonces series como Akamega Kill por completo, del tomo 1 al número 15, con el tomo número 1.5, con la guía oficial, con la continuación de Akamega Kill 0, del 1 al 10, con el fanbook, casi al mismo precio de los tomos V6 que nos encontramos de Ibrea. Ahí ya estamos dándole una patada baja, esto ya es denunciable. Después vamos a hablar de lo que pasa con el mercado cuando suceden estas cosas, pero veamos que otras series más tenemos. Tenemos Ayanashi, del tomo 1 al número 3. Ayanashi me parece que lo habían publicado directamente los de Panini. Tenemos, ah no, Ayanashi es otra. Ayanashi del tomo 1 al 4. Danmachi que está buenísimo, Danmachi para los que les gusta directamente los... No es Unisekai, me parece que sí era Unisekai, pero es más el estilo de RPG con diosas, está bastante bueno. Danmachi, Fairy Girls, teníamos también Fairy Tail, ojo. Fairy Tail es el fantasma más enorme de esta gran lista de mercas que podría haber traído normas. Ya vamos a ver por qué te digo podría, ya vas a ver. Fairy Tail, del tomo 1 directamente hasta el tomo 63. Por completo, la serie completa con la secuela de Fairy Tail 100 Years' Quest. Oh, One Thousand Years' Quest para los amigos Yankees. Del tomo 1 al tomo 15 hasta entonces Fairy Tail, después de ver el torneo de magia que es una novela. Varias historias extras, bien nos encontrábamos con, a ver qué más merquilla, más merquilla de Fairy Tail. No, teníamos ahí por ejemplo La Familia Yosakura, no conozco esa serie. A ver qué más, Dandadán, oh, Dandadán que es la misma que está publicando Ibrea, la cual salió en el cine con subtítulos malardos, esa misma. Neon Genesis Evangelion en la edición coleccionista, la última que salió de España. A 17 euros, a 17 euros o mucho menos, todos los tomos completos. Hikaru no Go, que es una serie de, a ver, ¿tiene 20 tomos? Sí, tiene 20 tomos, pero traerían solamente hasta el tomo 9. No, 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 hasta los primeros tomos solamente, hasta el tomo 6, qué raro eso. O todavía no se habrá publicado por completo en España. Después Kaijin Reijo, Seraph of the End, que es la que tenía Panini hace mucho tiempo, supuestamente, se publicó en México, pero no en Argentina. Es rarísimo, pero acá tendría algún público. Tendríamos también, Seraph of the End's Catastrophe, no sé si es la continuación o qué. Kindergaden Wars, que salió también hace poco, relevantemente. Undernisha, Bungo Stray Dogs, que está completa. Chainsaw Man, también, hasta el tomo 17. Hasta la novela de Chainsaw Man's Body Histories. Espíritus del Inframundo, con la edición especial con caja. Guardianes de la Noche, que acá lo conocemos como Demon Slayer. La que acá se publicó por completo, por parte de Ibrea, la que fue un buen rompeventas. Lo quieren traer, por parte de Norma. ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Pero bueno, todo Guardianes de la Noche, con el fanbook, con las historias extras, con las ilustraciones, con las novelas de La Flor de la Velocidad. Varias novelas y con libros para colorear oficiales. Oficiales, no. Shigo Kuraku también, al completo, los 13 tomos. Shigo Kuraku encaja, encaja, no. Y el fanbook también. Los apuntes de Vanitas, también puede ser. Está Tsuki Fujimoto, las historias cortas 1 y 2. También publicadas acá, por parte de Ibrea. Twister Exorcist. Twister Exorcist me parece que lo tiene Ibrea en España, pero en Argentina no. Toda por completita, los 21 tomos. Black Lagoon, of. Black Lagoon está bastante bueno, ojo con esto. Black Lagoon del tomo 1 al tomo 11. Y te digo, hay varias cosas buenísimas, buenardos. Que hubiese full... Ya vamos a ver por qué hubiese, pero... Que estaría buenísimo poder conseguirlas, pero... ¿Por qué meter Guardianes de la Noche? ¿Por qué ser tan hijo de puta? Todo esto termina cagándose a sí mismo y cagando al mercado. Pero bueno, serie más como... Of. Sekiro, la historia extra, basada en el videojuego, tenías el tomo único. Fairy Tales, S1 y 2 que son de comedia, basados en el serie original. Black Bullers, por completo, no. Hasta el tomo 33, con los artworks también de ilustración. Black Torch, 1 al 5. Blood Monk. Car Captor Sakura, también. Car Captor Sakura, Claire Cargen. No, que desquiciados. Teníamos Four Knights of the Apocalypse, a ver qué más. Ginobo Aga, Crush. El sumo sacerdote Yim, por completo. Yimotem, a ver qué más. La heroica leyenda de Ashland. Sailor Moon de Norma, que muchos conocen esa edición. Bastante copada. Con los tomos Short Histories 1 y 2. Sailor Moonby, también publicado acá por parte de Ibrea. Snack World. The Seven Deadly Sins, publicado por la propia Panini. Y se darán vueltas que llegamos a ese punto en el que la propia editorial no puede reeditar sus tomos. Entonces dice, bueno, los importo de España, de otra editorial. Es terrible. Tokio Gold, Tokio Gold Red, también de Ibrea. Tokio Gold Saki Red, Tokio Gold Red, los últimos tomos. Tsubasa, uff. Tenemos acá Tsubasa Charakteri Guide. Tenemos Tsubasa Reservor Chronicle, por completo, hasta el 28. También con El Niraic y Canaic. A ver qué más. Uber Blatt, del tomo 0 al tomo 23. Moriarty, El Patriota, está buenísimo, está buenísimo. Los 12 tomos también a un precio relativamente bien. 10 euros ponele, más o menos. 9 euros. Después tenemos The Aventuras y The Romance Series como Jona Princesa del Amanecer. Que te digo, más de uno le habrá importado. 9 euros también, o 8 euros. Jona Princesa del Amanecer, del tomo 1 al tomo 40. Con la novela, con el fanbook. Ataque a los Titanes, tienen las ediciones coleccionistas. La gigante, las de los 11 tomos, pero solo tienen los primeros 5. Después, uff, esta novela está buenísima. Esta novela, nosotros lo editamos, está buena. Ataque a los Titanes, The Heart's Mystery of the City. Está buenísima. Pero a un precio medio loco. Medio loco. Son 25 euros. The Promise Neverland, lo tienen completo también. A ver qué más. 20 tomitos. Con el cofre coleccionable, si lo querés completita. También tenés las crónicas, las novelas aparte. Después Pokémon, el libro de arte. Libros. Uff. Las no... Son los mangas de Zelda. Lo mismo que publicó acá, Ibrea, pero que no volvió a reeditar nunca más. Los tenés también completos. A ver qué más. Pero tenés varios. Toma, no los primeros 4. Tenés Ocarina del Tiempo 1 y 2. Mayoras Max. Alien of the Path. The Millicard. Oracle of Seasons. Oracle of X. Force. Swords. Adventures 1 y 2. Phantom Howglass. A Link to the Path. También tenés los libros de ilustraciones. Están bastante buenos. El Perfect Edition de los diferentes juegos. Y tenés también los Twilight Princess. Del 1 al 11. Qué grositud total para el fanático. Es el de Nintendo. Algunos libros de biografías. Un par de VLs. Oh, bastos. Varios VLs. Yamamoto 1 y 2. No Mishiba. Love is an Illusion. Happy Cuso Life. A ver qué más. Tenemos ciencia ficción. De ciencia ficción nos encontramos con la Singularidad de Ptolomeo. Y a ver qué más. Qué más, qué más, qué más, qué más merca. Tokyo Alliance. Demon Slave. Tenés del tomo 1 hasta el tomo 16. El final. Y tenemos Heart Gear. Massinger Z. Uff. Las secciones coleccionistas de Massinger Z. A 16 euros. No. Los tres tomitos. 16 euros cada uno. Y tenés a Massinger Z de Gone at Night. De Gone at Night. Y de Goza Cuota. También los otros tres tomos. Watch Dogs también. Drifters. Uff. Para los fanáticos del dibujante de Helsing. Te encontrás con Drifters del tomo 1 al tomo 6. Clover Integral. Oh, este está. Mirá, este me encanta. Integral de Clover. También editado en Argentina por Ibrea. Lo tenés a 26 euros. Nougal's Life. Después tenés. Varios clásicos literarios pasados al manga. Las Quinti Diosas. Las Quinti Diosas. También completita. Pero un precio más caro que la edición argentina. Claro que sí. Ah, la pareja de Kukus también. A ver qué más. Un Oishimbo lo tenés a la cart. Pero son. Ah, son series de mangas al estilo de. De. Uff. No. Son de recetas japonesas. Silver Spoon también. Del 1 al 14. No, del 1 al 15. Bastante buenardo. El monstruo al lado. Tenemos. Dead, 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 Dead Destruction. Por completo. Pero ojo con esto. A un precio mucho más competitivo que la edición de Ibrea. De 8 a 9 euros los tenés. De 8 a 9 euros. Todos los tomos de Dead, 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 Dead Destruction. Del 1 al 12. No. Qué locura. Qué locura total. Qué desgracia. Pero bueno. Después tenemos mangas un poquito más. Más humorísticos como El Hombre y el Gato. El Mojigato. Algunos de Guardianes de la Noche Academia Kilimetsu. Horimiya. Lo tenés casi completo. No, está completo. Incluso con el libro de arte final. No, qué lindo. Metamorfosis. A ver qué más. Explo mis historias gaturras. No, es una bestialidad. Hay muchos de romance que ni conozco siquiera. Tenés varios deportivos como Aouashi. Con el pack de lanzamiento del 1 y 2. Tenés Black Box también integral. Tenés mi prometido Yakuza. The Ancient Magus Bright. Que nunca se publicó en Argentina. Por completo. No. A unos 10. No. A unos 9 euros directamente. Con la edición especial. No. Qué locura. Qué locura. Eden Zero por ejemplo. También del creador de Fairytale. Lo tenés desde el primer tomo. Hasta el tomo número 12. Gachi Akuta del tomo 1 al número 6. Más de Fairytale. Las aventuras de Happy. Frieren del 1 al 11. Mirror Arts. Que había sido publicado en un tomo único. Claro que sí. A ver. Magus of the Library. Esta es esta buena. Arda. Tenés algunas Bright Histories. Neon. Del tomo 1 al tomo 6. Tenés. Más del primero hasta el tomo 17. Le falta solo el último tomo. El último tomo. Y lo tenés también a menos de 9 euros. Final Fantasy Love Strangers también. Elfa Dieta. No. La que está saliendo ahora en el anime. La Elfa Dieta. La que gustan las pafritas. No. Que locura. Bueno. Lo de Final Fantasy también me copó un montón. A menos de 10 euros. El profesor Leighton y su divertidos misterios. Que loro. Esto es más para chicos. Pero hasta el tomo 29. Después Shotsuba hasta el tomo 15. Black Clover. También publicado por Ibrea. Que venían con cartitas. También el precio. Casi el precio de los tomos de Ibrea. Los tenés ahí. Desde el primero hasta el tomo 35. No. Una locura total. Irregular. At Magic High School. Lo tenés hasta el tomo 4. Blue Exorcist. Que acá también publicó Ibrea. Pero nunca más volvió a tocar. Hasta el tomo 28. Con la guía de personajes. Tenés las Blancanieves. La Blancanieves pelirroja. Que es una romance y aventura. Claro que sí. Para ellos que nos separan. Kageno también quiere disfrutar de la juventud. Una enfermera llamada Amor. Una enfermedad llamada Amor. Buenas noches Pum Pum. Hasta el tomo 13. Que los tenés a 10 a 11 euros. 10 a 11 euros los tomos de Pum Pum. Está bien digamos. Está bien. A ver qué más. Fire Punch. Lo tenés del 1 al 8. Las Flores del Mal. Hasta el tomo 11 también. A menos de 9 euros. A ver qué más. Las Vacaciones. Las Vacaciones de Jesús y Buda. Es comedia total. Ese está buenísimo. Es buenísimo hasta el tomo 13. Pero sí. Una locura total. Que incluso tiene algunos tomitos especiales. Los ilustrativos de las Clamp. Teresa no. Cobato del tomo 1 al 6. Cobato a menos de 8 euros. Escucha. Cobato a menos de 8 euros. Es tentador. Es lo más. A ver qué más. Qué más tenemos. Las Games. La Meloría de las Estrellas. Magic Knight. Racer. A APA. Las Guerreras Mágicas. Las tenés a menos de 9 euros. Las 6. Las 6 publicadas. Por Ibrea. Las tenés a menos de 9 euros. RG VEDA. Tokio Babylon. No. Triple Holic. Ex-Holic. Lo tenés completo. Ex-Holic Rey del tomo 1 al 4. Todo de Clamp. Todo. Después también tenés algunas cositas locas. Como a través del Kanjin. Area D. Vacuman. También lo tenés completo. Vacuman Characters. La Lía de Personajes. A menos de 11 euros. Blue Dragon. Lo tenés también. Final Fantasy Type 0. Ah. Esto está buenísimo. 5 Tomitos. Es una joya. Final Fantasy Type 0. Es buen ardo. Es buen ardo. Mal. Es buena merca. Full Metal Alchemist. También al completo. Con el Artbook 1. Con el Artbook 2. Las Casemas de Full Metal Alchemist. Mirá. A menos de 18 euros. Todas completas. Hasta el tomo de 18. Todas. No una bestialidad total. Una bestialidad. Y todavía más. Todavía más. Porque esto es solamente los mangas. También traen cómics. O traerían. Pandora Hearts por completo. Rave. Rave que es un clasicardo. Hasta el tomo 35. Soul Eater. También completísimo. A los 25 tomos. A menos de 8 euros cada uno. En tu cara. OVNI. ¿Entendés? Incluso ataca la editorial Omnipress. Soul Eater Not. Not. Que tiene 5 tomitos. Y también los libros de arte. Time Killers. A ver qué más tenemos. Your Eyes Only. Chief Photographics. Que es de ilustraciones de las claves. A 18.300. A 18 euros. A ver qué más. Monogatari. Es este. Monogatari. La misma que estaban publicando. Los de Panini. La misma. Los primeros dos tomos. También. Pero mucho más caro. Ahora sí. Capitán Harlock. Porque. Esto sigue y sigue parece. Capitán Harlock. El integral con caja. El español. Que muchos de ustedes habrán. Roto el hígado. Para poder conseguirlo. A 44 euros. A 44 euros. Completo. El integral. Y después tenés. Tomo por tomo. Capitán Harlock. Dimension El Voyage. A 9 euros cada uno. Aunque los últimos están 10 euros. Pero sí. Del tomo 1. Hasta el tomo 10. Dimension Voyage. Una bestialidad para todo fanático del manga. Capitán Harlock. Es una locura. 44 euros. El integral. Con caja. Helsing. La edición de coleccionista. Que acá se está publicando también. O últimamente. A 18 euros. ¿Qué más? ¿Qué más nos traería? Entonces. Por parte de. Norma. Mejor dicho. Por parte de S. De distribuciones. Mucha merca. Por el chico que veía en sueños. Violence Action. Sessionara Mini Skirt. 1 y 2. En un mismo pack. A Shin por completo. Publicado por Ibrea. Hasta el tomo 17. A menos de 9 euros. 10 los últimos. Aquí la edición original. En blanco y negro. Ojo. Con las postales y todo. Lo tenías a 20. No. Depende del tomo. Lo tenías a 22 euros. Y los últimos a 26 euros. Y después tenías la edición color. A 22 euros. Y el último a 27. Los últimos 27. 22 a 27. O sea. También dándole otra patada baja a Omnipress. Pero. ¿Qué más tenemos? O sea. La edición a color. La edición en blanco y negro. Para ver. Qué tan friki sos. Cualquiera de los dos te las tenían. Tokyo Revengers. Hasta el último tomo. A 18 euros. No lo sé. Eso sí. No sé qué tipo de formato tienen. Así que no sé si es precio o no. Pero. Mira. Tienes. Tokyo Revengers. Es carta de case. Que baji. Del tomo 1 al tomo 3. Después los Characters Books. Y los Short Histories. Choujin X. También publicado por Ibrea. A 10 euros. Death Note. Todos los tomitos de Death Note. O mejor. Uf. Hasta el tomo 13. O la Black Edition. Directamente. Que son tomos casi dos en uno. A 20 euros. A 21 euros. Qué locura. Qué locura total. Yaga. Platinum Nen. También del mismo creador. Monster Hunter Epic. A ver qué más. Splatoon. Para los que gustan los videojuegos. Tienes cosas de Animal Crossing. De Splatoon. Hasta el tomo 16. Shokai Watch. Que acá no reventó para nada. Pero que realmente. Ha sido furor en Japón. Hasta el tomo 13. Shokai Watch. También los días. Meow. Davirojos. Y E-Miaul. No sé en antes. Y después un montón de Vemercas. Que son manguas. Y también. También de cómic. Es europeos. Y norteamericanos. Si bien tardamos mucho. Contarte. Toda la merca. Que entraba. Te habrás dado cuenta. De que. Hay merca. Con la cual ya trabajaba Panini. Con la cual se trabajaba Omnipress. Con la cual ha sido licenciado. Para venderse en Argentina. Por Ibrea. Que no debería llegar acá. Que no se puede legalmente vender acá. Porque. Los que licenciaron allá. Norma. Esta editorial. Lo hicieron con los japoneses. Para venderlo allá. Esta en España. Y a nosotros nos importaría. De no ser porque. Obviamente. Los japoneses. Les cobran a ellos. Para venderlo en su país. O para venderlo en toda una región. Lo mismo sucede con la merca acá de Argentina. Son dos mercados distintos. Y se cobra distinto en los japoneses. Y después está el otro punto. El punto de que. Como ustedes sabrán. O mejor dicho. Como ustedes divagan que saben. Muchas veces se dice. El mercado se regula solo. El mercado se... No, no, no. No, no. El mercado. Animalmente. Socialmente. Metafóricamente. Y literalmente. Antes de que existiera el mercado. Y cuando se crea después el mercado. Es una bestia. Muy fuerte. Aplastando a la más débil. O es un montón de bestias débiles. Juntándose para aplastar a la bestia. Una de las dos visiones es épica. Y la otra de las visiones. Es triste y peligrosa. Entonces. Acá. ¿Cuál es la bestia que uno va a apoyar? Porque no existe esa. Otra idea de lo que es el mercado. Eso es instintivamente. Humano. Y ese es el mercado. O cualquier grupo social que quieras manejar. Bueno. Vamos a ver que. Cuando sucedió esto. Cuando sucedió este anuncio. Con toda esta. Con toda esta barbaridad de mercado. Que podría llegar a. Tigo. Es una barbaridad. Porque están a buen precio. Y es un montón de cosas. Que muchos desearían comprar. Con toda esta amenaza. Apoyante al mercado. O también. Síntoma de que les está yendo mal en ventas. Sucedieron cosas esta semana. La primera cosa que sucedió. Es que cada uno de los locales. Y con mis queridas. Que recibió esta lista. De ofrecimientos. Que podían conseguir. De la editorial norma. Y de esas distribuciones. Cada uno. Iba a manejar. Que precio de venta. Iban a venderle al público. Iba a ser el mismo. En cada local. A cada uno. Algunos locales. Pidieron señas. Para traer estos directamente. Uno por uno. Y así vendérselo al comprador. No iban a traer. Todas las mercas. En grandes depósitos. O meterlas en comiquerías. Como si fuesen depósitos. Como si fuesen. La revistería. No. No iban a hacer eso. Pero obviamente. El precio entonces. De venta. Al público. Iba a depender de cada uno. Hay una ley que reglamenta. Que no se debe hacer eso. Que todo tiene que tener. Un precio fijo. Legal. En el país. Pero. Esa ley. No se está implementando. En algunos casos. Eso es jodido. Y es peligroso. Ya van a ver por qué. Pero entonces. Varios locales. Tuvieron sus propias listas. Con sus propios precios. A lo que. Viene la respuesta. Por parte de la editorial librea. Hasta ahora. Omnipress no dijo nada. Porque Omnipress. Ahora está trabajando. Distribuidor. De muchas comiquerías. De muchas editoriales. Omnipress está con ese síntoma. Con ese mismo problema. Que ahora tiene ese de distribuciones. Porque no se puede. Hay un tipo de mercado. Para los productos estancados. Son los supermercados. Son las librerías. Pero con el tipo de merca. Que es de nicho. No sucede. No funciona bien. Si no existe. Si no existe la posibilidad. Que el comprador. Lleve muchas cosas. Pero bueno. Vamos a ver entonces que. Ibrear lanza un comunicado. En respuesta. A esta. A este atropello. Ibrear comunica. Muy importante. Sobre el tema de la preventa. De norma editorial. Acá les contamos directamente. Dice. Son todos títulos. Ilegales. Sin derecho. Para su distribución. En Argentina. Se ha hablado con norma. Y no fue confirmado. Que ha sido un error. Y no los enviará. Incluso las series ahí listadas. Que no forman parte. Del catálogo actual de Ibrea. Son en su mayoría. Series para las cuales. Tenemos su contrato. Y simplemente. No han sido anunciadas todavía. Tener en cuenta. Que no quitar los banners de bienvenida preventa. De dicha editorial de sus redes. Desde Ibrea. No se van a compartir más historias de sus tiendas. En nuestras redes oficiales. Y que si persisten en vender material pirata. Nos veremos obligados a cesar la relación comercial. Y tomar medidas legales al respecto. Cordiales saludos. Ibrea Distribución. Hace ya unos años. Con un problema de depósitos. Y de un montón de mercadería. En mal estado. Sin pagarse. Ibrea. Dejo de tener relaciones. Con la cadena de comiquerías. La revistería. Por lo que la revistería. Ya no tiene material. De Ibreas a la venta. O no debería tener. Trabaja directamente con Panini. Y con otras comiquerías. Entonces Ibrea. Ahora. Percatándose de lo que sucedió con Norma. Les dice a todas las comiquerías. No van a. Ojo con vender. Esta merca de Norma. Ya nos comunicamos con Norma. Y Norma nos dijo. Que no les van a enviar a ustedes. Guiño guiño. Y si ustedes ya van a vender. Esto que no está legalizado. Para venderse en Argentina. Nosotros no le vamos a vender. Más merca de Ibrea. Que son las novedades. Y ustedes saben que las novedades. Mueven al mercado. Y mueven al público. Siempre. Porque encima. Tienen la traducción argentina. Tienen el costo argentino. La producción argentina. Tiene todo a su favor. Incluso aunque vendan mierda. Tienen todo a su favor. Ibrea en este campo. En este mini mercado de nicho. Entonces les dice eso. Ibrea actúa directamente contra Norma. Actúa directamente contra SD. Y contra las comiquerías. Diciendo que no vengan a vender eso. Porque no les pasó más merca. Y no los promociono más. Y sin promoción. Que eso es algo muy importante. El tema de los mercados de nicho. No hay ventas. Pero bueno. Acá entonces. Nosotros los tenemos que preguntarnos directamente. Después de todo lo que sucedió. Porque. Uff. Porque como ustedes sabrán. Acá en Argentina. Hay un montón de material. Que podría traerse por distribución. De forma legal. Las editoriales como Salvat. Lo hacen. Traen cómics directamente licenciados. En España. Para poder licenciarse. También acá en Argentina. Hay algunas de esas colecciones. Que no se llegaron a vender. En el país. Porque varias editoriales de acá. Tenían planificado. Lice. Va a producir. La misma merca. Pero con sus propias ediciones. Barres editoriales. Siempre digo. Omnipress. Que es la única. La que más. Comics toca acá. O la propia Panini. Que ahora sí. Trae un montón de mercados. De Marvel. Pero. En su momento. Se han parado. Que entrara material de afuera. Al país. Bueno. Ahora Ibrea. Hace exactamente eso. Y el problema. Porque hasta ahora. Como ustedes sabrán. Las comicerías. Y las librerías. No tienen permitido el tema. Bueno. Las editoriales. No tienen permitido venderle directamente. Material así. A otro país. A otros países. Las comicerías. Al igual que un comprador individual. Como vos y yo. Tienen permitidos. Comprarse ciertas mercaderías de afueras. Que no se producen acá. O sea. Hay libros. Que no llegarían al país. Si no fuesen de esa forma. Si no se vende de forma individual. Por así decirlo. Pero bueno. Las comicerías sirven de intermediarios. Entonces. Con la intervención ahora de. Ibrea. Que obviamente. Acá. Ibrea es el mercado. Ibrea es la bestia potente. Ibrea es la que tiene que defender. Se y la que tiene que destruir. Para sobrevivir. Y para no extinguirse como un dinosaurio. Ibrea les corta. Entonces corta esta transacción. O no les vende mercad. Y ni o dos promocionan las comicerías locales. Y obviamente les meten un lío con la editorial Norma. Diciéndoles. Ojo con esto. Porque ya. Fui a hablarle a Norma. Y obviamente. Si vos le hablas a Norma. También le hablas a los japoneses. Le hablas a los japoneses. Y no te licencian nunca más. Un manga acá. A los amigos de ese de distribuciones. A los amigos de Panini. Que obviamente Panini tiene dinero. Pero si Panini. E Ibrea. Se ponen a competir por algo. Y Panini la cagó. Se la van a dar a Ibrea cualquier cosa. Se la van a dar a Ibrea. Aunque venda 10.000 tomos de una sola cosa. Y no la vuelva a irritar nunca más. Se la van a dar a Ibrea. Le van a dar Chovitz a Utopía u otro. Pero a Ibrea le van a dar más cositas. Y ahora. La situación es esta entonces. Podríamos haber tenido un montón de mercad de Norma. A muy buen precio competitivo. Pero. Le tocaron el culo a Ibrea. Le tocaron el culo a Ibrea. Le tocaron el culo a Ibrea. Que todavía no dice nada. Porque sabemos que es un distribuidor. Igual que ese de. Pero. Obviamente van a reaccionar. Ibrea para defender el mercado local. El trabajo local. Las imprentas locales. No es cualquier cosa. Es trabajo. Es mercad. Y es una necesidad. Es algo que se tiene que defender. Entonces. No le podés tocar el culo. Con todas estas series. Ibrea todavía no terminó de publicar. O que ya ha licenciado. Y que va a sacar. A lo largo de los próximos meses. ¿No? O que no puede reeditar siquiera. Porque sí. Porque en la pandemia. Ya lo dijimos mil veces. Se reeditaron un montón de mercad. Porque no se podía trabajar. En hacer nuevas traducciones. Y en licenciarse nuevas series. Se reeditó un montón. Y ganaron un montón de guita con eso. Pero. No le podés venir. Y traer las mismas series. A un costo menor. Es una locura. Es una barbaridad. Pero si no hubiese sido por eso. Ojo con esto. Si no hubiese sido por esa. Jodida gana de romper todo. O esa falta. Cerebral. De no querer. De anteponerse a los problemas. Porque no. Porque podés evitar los problemas. Podés pensar un segundo. Antes de cometer un error. Si no hubiese sido por eso. Ahora tendríamos un montón de series. A precios competitivos. Y ahí sí. Alguien puede decir. La estupidez de. El mercado sirve. La competencia sirve. Esto no es competencia. Porque si vos. Competís de par y par. A par a par. Contra un. Contra un lobo. Vas a terminar despedazado. En partes. Disculpen que sea tan gráfico. Pero es así. Si competís contra lobos. Te van a despedazar. En partes. Si competís contra un oso. Te va a devorar por completo. No. No. Vas. Y les atacás. Cuando el mercado. Se trata de coexistir. Y la mayor de las victorias. Es que se puede joder. Se puede joder. Ahora. Hablemos un poquito de metáforas. De metáforas. Y por encima. La mayor de las victorias de Ibrea. Es haber sobrevivido. Y no haberse extinguido. Después de 20 años jodidos. Ibrea nace de una comiquería. Se vuelve un editorial de cómics. Se vuelve un editorial de mangas. Vende incluso VHS. ¿Entendés? VHS propios. Y sigue con el manga. Con el estilo japonés. Hasta el día de hoy. Ha tenido varios síntomas. De que el mercado se le iba para atrás. Como vender cosas locales de Argentina. Sin licencia. Sin el mismo precio que la licencia japonesa. Obviamente. O rematar cosas en los eventos. Esos síntomas los ha traído. Ha importado cosas de España. Para no tener que producirlas acá. Pero ha sobrevivido. Ha aguantado. Por eso. Lo que sucedió esta semana. En resumen. En principio hubiese sido una gran idea. Síntoma de un mal momento. De una mala economía local. Después pasó a ser. Una barbaridad. Una barbaridad total. Y ahora es una estupidez. ¿Por qué te digo? De traerse mercadería. Sin licencia. Al país. En estas. En grandes toneladas. Sin importar. Lo que sucede después. Lo que termina generando. Es igual. A terminar imprimiendo. Sin licencia. Acá. Ojo al piojo. Es exactamente lo mismo. Estábamos a un paso. De que se impriman cosas acá. Sin licencia alguna. Sin importarnos absolutamente ya. Nada. No te digo que no esté pasando. Por una situación. Porque se detienen este tipo de cosas. Pero estamos a nada. De que suceda. Pero sí. Todo esto hubiese sido. Muy bueno. Muy malo. Pero ahora. No es más que una anécdota. Y no sabemos. Si igualmente. Van a terminar. Van a terminar trayendo un montón de basura. O un montón de series grosas. Por otras vías. Somos a recién. Esperamos que esto te haya informado. Si tienes alguna duda. Alguna pregunta. Algún cuestionamiento. Sobre el mercado del manga. En el país. O sobre lo que sucedió. Comentanos debajo del video. Vos como un local. Te hubiese gustado vender toda esta merca. Vos como vendedor. Te hubiese gustado. O sea. Te importaría. Igual o no. Si Vibra te interviene. O no. O deja de promocionarte. Y vos. Como distribuidor. ¿Qué cosas traerías de afuera? Todo. 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 Comentaron debajo del video. Y esperamos poder responder todas tus dudas. Enfríado tu mate. Enfríado tu café. Y nos vemos en una próxima ocasión. Yéndonos siempre. Derechito al vicio. Muchas gracias por seguirnos. Comentarnos. Siempre. No hablo. No hablo. No hablo. No hablo. No hablo. I know just what you're saying. So please stop explaining. Don't tell me cause it hurts. No, no. Don't speak. I know what you're thinking. And I don't...